Y en los últimos días, desde este lunes empezó la dispersión, nosotros dimos el apoyo, pusimos en los bancos el apoyo y los bancos abrieron las cuentas y fueron colocando en cada una de las cuentas 25 mil pesos. Y así fuimos avanzando a lo largo de la semana. De manera que hoy el reporte para hoy es que de ese crédito a la palabra tenemos 104 mil 200 créditos que ya han sido recogidos por los beneficiarios y eso suma un total de dos mil 605 millones de pesos. Gracias por ver el video.